Espero reciban estas canciones bonitas para toda la gente que nos escucha. Gracias. 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 Quiero tu confianza, déjate empezar, y quiero que aprendas también a perdonar, y quiero que aprendas también a perdonar. La otra repito. 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 A ti yo mi nombre En la arena El hinchado mi barca Junto a ti Buscaré otro hogar Tú sabes bien lo que tengo Se me manda No hay oro ni espada Solo rebe Y mi trabajo Señor Me ha tirado a los ojos Sonriendo Me ha dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro hogar Tu necesitas risal Mi cansancio Que a otro descanse Porque quieras Te mirarás Te mirarás tú Junto a ti Junto a ti Buscaré otro hogar Tu necesitas Necesita mi amor Que la vida Un saludo a ti Señor Y no puedo Que así se llama Señor, he mirado a los ojos, sonriendo al dicho mi nombre. Que en arena he dejado mi barba, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.